Enrique me dijo que le había hablado su nieta dos, tres días antes para decirle que si Enrique no intercedía con su hija para que siguiera dándole dinero a Frida, ella se iba a encargar de acabar con la mamá y con toda la familia. Hoy día Daniel está en el programa, pero sí hubo algo que incomodó mucho, sobre todo Alberto Ciurana en diciembre. En enero de pronto me llega la información que lo quieren sacar de la televisora, fue a ver a Benjamín y Benjamín le dijo, la única que tiene la palabra y la decisión para correr a alguien de Ventaneando es Patti. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos y hoy les tengo una gratísima sorpresa porque es una mujer que tiene muchos seguidores, porque es una mujer que, bueno, es una mujer mexicana que además de todo ha sido reconocida por su labor en el espectáculo a nivel nacional e internacional y además es periodista, es productora, es conductora y ha hecho muchas generaciones de reporteros, ya nos dirá si buenos o malos, pero bueno, ha hecho muchas generaciones y además pues ella conoce a todas las figuras del espectáculo, las de antes, las que ya no están, las nuevas, las que están por venir y a mí me da muchísimo gusto cada que la veo, porque la veo tan bien, la veo con mucha paz y la veo feliz de la vida, porque además la quiero mucho y me da muchísimo gusto recibir hoy a Patti Chapoy. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Mi Patti querida, hombre! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Qué bueno que estamos aquí juntas! Sí. Porque yo también te extraño, no veas, los cafecitos, el desayuno. Exacto, pero hace cuatro no nos veíamos. Hace un buen, bueno, además de la pandemia, pues a lo mejor un año antes, ¿no? Un año antes, sí, porque veniste y estábamos acá, el set de acá. Sí, cambiaste de escenografía. Y ahora ya nos cambiamos para acá. Sí, que se ve lindo, ¿eh? Mi Patti chula, ¿cómo te fue de pandemia? Fíjate qué bien, sí tengo que ser honesta, al inicio de la pandemia, cuando te quedas encerrada en tu casa, sí me dio miedo. Miedo en cuanto a pensar sobre un futuro de qué nos iba a pasar, ¿no? En los hijos, en los nietos. Sin embargo, después de que pensé varios días con ese temor, dije, bueno, si lo único que tengo es este día, ¿por qué me preocupo por un futuro que no sé si lo voy a ver o no lo voy a ver? Entré en cierta tranquilidad, nos organizamos en el trabajo, durante mes y medio estuve transmitiendo desde mi casa, después ya me integré al foro. Pero en ese tiempo, mis hijos, afortunadamente, sí salieron de la ciudad y lo único que yo sentí es esa ausencia de tener cercanos a mis hijos y a mis nietos. Cuatro, cinco meses después ya nos pudimos ver y asunto arreglado. La vida sigue un poco, yo no un poco, creo que muchísimo mejor que anteriormente. ¿Por qué, Patti? Por muchas razones. Una, porque te me di cuenta que no necesito más de lo que tengo. Dos, no necesito estar en muchos lugares, sino simplemente cultivando a la gente que quiero y a mis cercanos. Nada más. El mundo sigue rodando y nosotros seguimos caminando. Y, Patti, ¿cómo vino para ti esta nueva forma de trabajar, de los periodistas, de los reporteros, la nueva forma de informarte, utilizar las aplicaciones? Fue un cambio drástico que, afortunadamente, gracias a la pericia de Rosario Murrieta y de Iyari González, pues obviamente trabajamos a partir del Zoom y trabajamos a partir de Internet, que no es sencillo porque no tienes la cercanía para ver qué está pasando tu interlocutor. No sabes si le gustó o no la pregunta, porque a través de la pantalla pasan muchas cosas y no pasan la mayoría de las cosas. A través de la pantalla no puedes estar leyendo a la persona si se incomodó, si cruzó la pierna del otro lado, si se tronó los dedos, si hizo alguna mueca. Eso no. Eso te evita, obviamente, muchas veces continuar a lo mejor otro derrotero de la entrevista. Mira, se ha logrado y se ha logrado muy bien, afortunadamente. No ha sido sencillo, pero el programa se ha mantenido en buenos lugares de popularidad. No, bueno, que sí se ha mantenido porque ahorita vamos a hablar de eso, pero tanto está y tanto estás en el cariño de la gente que dices algo y de inmediato se convierte en noticia. Entonces, en algún momento dijiste que ya estabas invirtiendo todo tu sueldo en tu salud. Sí. Entonces, dijeron, bueno, es que está enferma, Patti, ¿qué le pasa? Bueno, inventaron que llegaba yo al programa con una enfermera. Lo que no aclaré es que fui al dermatólogo, porque obviamente me cuido. Sí. Fui al dentista, porque obviamente me cuido. Fui al quiropráctico. No, de ahí a que yo estuviera grave, por supuesto que no, pero cualquier, sí tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque de pronto hay personas que no tienen ni la capacidad periodística, ni son éticos, y lo único que están haciendo es vivir, derrumiar el éxito de una persona. Nada más. Ah, bueno, porque todo el mundo dice, ¿qué pasa si estás enferma? No, lo que pasa es que estabas invirtiendo en tu salud. Claro, claro. Y ese tiempo que ahora nos está dando esta pandemia, pues lo estás utilizando por revisarte. ¿Cómo ando? Que además lo tienes que hacer muy seguido, Mara, por favor. O sea. Sí. ¿No? No, bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Yo qué te digo? ¿Yo qué te digo, mamacita? Pero bueno, acabas de celebrar, bueno, en enero, 25 años. Sí, señora. Del programa Ventaneando, y por ahí escuché que iba a haber cambios, que ya no estarían los mismos integrantes en tu equipo, que le iban a dar una vuelta a Ventaneando. Pero, ¿qué hay de eso, Pati? ¿Qué tan cierto y qué tan cambiado está la versión? Obviamente los cambios que se hicieron tuvo que ver en relación al aniversario del programa. Logramos, con este aniversario de 25 años, reunir a todas las personas que habían participado en Ventaneando. A excepción de dos que no pudieron estar en vivo, que fue Marta Figueroa e Inés Gómez Mon y Atala Sarmiento, los demás estuvieron en vivo. A eso me refería yo cuando se comentó que íbamos a tener un cambio. Primero fue una sorpresa, después, pues aquí está la sorpresa y vamos a ver qué cambios hacemos. El programa tiene tal dinamismo con los conductores que somos actualmente que por este momento vamos a seguir igual. A veces, obviamente, el hecho de que yo no esté, empiezan las elucubraciones de que ya me fui, ta, ta, ta. No, lo único que pasa es que si quiero descansar un día, pues no voy a trabajar y ya, no pasa nada. La gente no creo que, le cuesta mucho trabajo aceptar a los nuevos. Y desde que se fue a Atala, obviamente, el que esté Mónica Castañeda y que esté Lineth Puente, ya la gente ya los identifica, ya les gusta, ya los quiere. Pero cambios drásticos, hoy no. El día que yo me vaya, pues tú vas a ser la primera que lo sepa, obviamente. O el día que me vayan, porque uno nunca sabe, ¿no? Claro, yo creo que eso. Bueno, uno nunca sabe, pero bueno, son cosas que esperaremos. Como dices, vivimos el hoy. Ahora bien, me sorprendió gratamente ver a Pepillo, a Aurora, a Atala, a unos conectados, pero a todo este equipo, ¿qué fue, qué experiencia te trajo a ti, Pati? Porque, bueno, pues obviamente trabajando diario hay inconvenientes, hay lo que hablamos hace dos años en la primera entrevista que tuvimos aquí. Entonces, ¿cómo te sentiste tú como cabeza de todo ese equipo que, obviamente, tú siempre has dicho la verdad y siempre la dijiste en su momento? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy cómoda y me sentí muy bien. También me sentí muy orgullosa de que cada uno de ellos ha hecho una carrera por sí mismo y ha tomado las decisiones de hacer de su vida lo que han querido. Bueno, sí, de pronto veía yo el programa y me transportaba 25 años atrás y de repente me decía a mí misma, qué barbaridad, 25 años. Es un montón de tiempo. Han pasado varias generaciones y de pronto, por supuesto que te cae encima la responsabilidad, te cae encima todo el cúmulo de éxito o fracaso que ha tenido el programa, terminé exhausta. Quiero decirte que quise dormir como tres días seguidos para reponerme. Porque fue demasiado. Para transmitir las dos horas y media en ese programa, trabajamos de tres meses para acá en revisar el archivo, que es un archivo impresionante. 25 años. 25 años es un montón. Muchísimo. Y sí, me sentí muy satisfecha, eso sí te lo puedo decir, muy contenta. Y sobre todo porque las personas con las que en algún momento tuviste algún desaguisado, ahí estuvieron. Sí, el tiempo a final de cuentas pone todo en su lugar. El tiempo es la mejor cura. El tiempo te da la oportunidad de darte cuenta si hiciste bien o no hiciste bien en alguna situación. Y eso es lindo, eso es lindo. Personalmente hablé con todos. Cogí el teléfono, me comuniqué con Atala. Cogí el teléfono y me comuniqué con La Choco, con Juan José Origel, con Aurora Valle, con Marta Figueroa. Y como si hubiéramos retomado la plática de muchos años atrás. Ahora. Eso está padre. Sí, muy lindo. Ahora, cuéntame de mí, Daniel Bisoño. Que no lo he visto, que de repente nos mandamos mensajes, pero estuvo como... Y tú eres una jefa que además de ser jefa, estás en la parte humana de tu gente. Como lo que pasó con Linet, como lo que ha pasado con todas las mujeres de tu equipo y los hombres también. Y en este caso, Daniel pasó una etapa muy difícil. Sí. Y cómo está, y en últimas fechas también se ha mencionado mucho que si se iba, que porque no sé qué cosa dijo, que lo iban a suspender los ejecutivos de Azteca. ¿Qué en realidad está pasando con Dani? Hoy día, Daniel está en el programa, pero sí hubo algo que incomodó mucho, sobre todo Alberto Ciurana, en diciembre. Me creerás que ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo, te soy sincera. Y entonces, se le descansó, por órdenes de Ciurana. De Alberto Ciurana. Entonces, se le descansó, en enero de pronto me llega la información que lo quieren sacar de la televisora. Yo les pedí, yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar 25 años del programa y que lo viéramos después. Que con mucho gusto hablaba yo con Daniel, que le iba a decir que ya le bajara sus intensidades y que lo íbamos a resolver. Bueno, pasa el aniversario, se fija un día para la salida y una semana antes de la salida, Benjamín Salinas decide nombrar a Rafa Rodríguez como el director general de la empresa. Tengo muchos años de conocer a Rafa Rodríguez. Entonces, Rafa llega un día al foro y me dice, ¿tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisoño? Y le dije, no. Esa es una decisión de Ciurana. Es que me está alegando Ciurana que los que sostienen el programa es Pedro Sola y tú, que Daniel no. Vamos a hacer esto, Pati. Hoy me comunico con Benjamín para decirle lo que está pasando y que él tome la decisión. Se comunicó, fue a ver a Benjamín y Benjamín le dijo, la única que tiene la palabra y la decisión para correr a alguien de ventaneando es Pati. Entonces, ¿tú qué opinas, Pati? Pues que se quede. Y se quedó. Luego, pues todo el mundo ya sabemos que muy lamentablemente falleció Alberto Ciurana y seguimos trabajando. Daniel supo todo lo que te estoy diciendo a ti, ¿eh? Todo. ¿Y cómo se sintió? Pues se sintió, espero que le haya caído el 20, de que debe de tener mucho cuidado con lo que hace fuera del programa. Sobre todo, si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, pues hay cosas que se pierden, ¿no? Sí, sí. Pero pues Dani es así. Sí. Pero ojalá. Pero ya a los 47 años o 48 que tenga, pues ya debe de entender, porque no es la primera vez. No es la primera vez que algún ejecutivo quiere darle las gracias. Ay, Dios mío. ¿Y tú defendiendo a tu niño? Pues sí, o sea, es parte del programa. Pero si continúa metiendo la pata... Pues no te va a quedar de otra. Ahora, Pati, Pentaneando, además de estos 25 años, ha amasado un poder de ser el programa más visto y con más cariño por parte de los televidentes. Hace poquito tú viste a Enrique Guzmán ahí, y todo esto te lo pregunto porque veo que no sé si a raíz de la pandemia tuve más tiempo para observar. Claro. O no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, tienes a Enrique Guzmán en el programa con todo este problema que ha habido en la familia final, digamos. Y de repente te está explicando Enrique Guzmán lo que está pasando, tú estás escuchándolo, y él llora, tú lloras, y de repente ya deja de ser Enrique Guzmán la nota, y la nota te conviertes tú. Y entonces te llueven una serie de críticas y de como linchamientos en las redes sociales. ¿A qué crees que se deba, Pati? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, obviamente yo tengo, como tú, la obligación de darle lugar a aquel personaje que quiere que lo entrevistes por la situación que sea. En el caso de Enrique Guzmán, yo me sentí realmente muy conmovida desde que llegó al foro, porque creí que se iba a poner mal. Incluso pedí que llegara a que estuviera al pendiente los servicios de emergencia del canal por si le pasaba algo. También estoy consciente de que como periodista yo no me debo de involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto. Pero cuando tienes a tu lado un hombre devastado, donde está negando las acusaciones que le están haciendo, donde está llorando porque está pidiendo que lo entiendan, pues obviamente me conmoví, soy humana, soy una persona común y corriente, y sí me sentí muy conmovida. Él, y lo voy a comentar, empezó a sangrar por la nariz. Y a mí me dio miedo de que en ese momento le pasara algo. ¿Qué suele suceder con este tipo de entrevistas? Ni tú, ni yo, ni nadie sabemos qué fue lo que ocurrió entre él y la nieta. Nadie sabe, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que al inicio del programa, antes de entrar al aire, Enrique me dijo que le había hablado su nieta dos, tres días antes, para decirle que si no, si Enrique no intercedía con su hija para que siguiera dándole dinero a Frida, ella se iba a encargar de acabar con la mamá y con toda la familia. A partir de que Alejandra, que no lo ha dicho Alejandra, le quitó la manutención, empieza a suceder esto. Vuelvo a repetir, yo no soy quien para dar una opinión de que si estuvo bien o estuvo mal. Así se dieron las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa conmigo? Es más fácil, van a tener más repercusión si me critican a mí, porque ahora resulta que soy defensora de depredadores, que por qué no hablo del tema de Andrés, que por qué no hablo de no sé qué. Yo no defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sucede. Hasta el día de hoy sigue la misma cantaleta. No me molesta, no me asusta, sí voy a seguir bloqueando a todas las personas que insultan, porque eso sí, no se vale. Yo ni salgo en la tele ni en las redes a insultar a nadie. Pero, ¿qué sucede? Es más fácil que me insulten a mí, que insulten a los seguidores de Frida, o a los seguidores de Enrique, o a los seguidores de quien me digas. ¿Qué haces? No puedo hacer nada. Pero bueno, trabajando, o sea, estás trabajando, estás comunicando, está, el señor quiso ir contigo. Sí. Y si él decidió ir contigo es por algo. Sí. Y si no decidió ir con alguien más o darle esa entrevista a alguien más, pues, ¿tú qué haces? Pero, pero es que son los mismos compañeros. Por supuesto. Tenemos muchos años de conocernos. Hace un año atrás o año y medio atrás entrevisté a Frida. Tuvo la oportunidad de decir lo que fuera. Dijo muchas cosas. Igual ofendió mucho a su mamá. Y lamento mucho haberlo transmitido. Pero así se dieron las cosas, ¿no? Que ahora ella cambie o quiera decir otras cosas, bueno. Ahora, después de que salió esa entrevista con don Enrique, Frida te atacó. Sí, claro. ¿Qué le responderías o qué le dirías a Frida? Nada. A Frida. Nada. ¿O qué? ¿Sabes qué sucede? Lo único que pensé fue cuánto amor necesita Frida y cuánto amor necesita Alejandra. Es muy triste ver una situación de una madre a una hija o de una hija a una madre en estas condiciones. No se vale porque hoy están aparentemente bien, pero si en este momento se muere Alejandra, ¿cómo se va a sentir Frida? O si en este momento se muere Frida, ¿cómo se siente Alejandra? Ojalá hablen, ojalá se comuniquen, pero va a ser muy difícil por las dos que esa relación se vuelva a dar y se vuelva a dar bien. ¿Y es válido para ti que entre familias se dejen de hablar? Claro, pero no a través de un pleito en las redes o en la televisión. No, eso no se vale. Todo mundo, Mara, tenemos nuestros cadáveres acomodaditos en un clóset. Todos tenemos cola que nos pisen. ¿Para qué exponerlas? ¿Para qué decirlas? ¿Para que te vea más gente en la tele? ¿Para que tengas más seguidores? Yo no creo que quien haya difundido esto esté en paz y tranquilo durmiendo todos los días en su casa. No lo creo. Pero, ¿vale la pena? Hoy lo que necesitamos todos es compasión, es entendimiento, es acercamiento, es ver cómo podemos resolver lo que nos está pasando. Pero bueno, hay gente que quiere, se siente feliz con un micrófono o con un celular diciendo sus... Ay, sus peores cosas. Ahora, estaba leyendo entre todas las cosas que estuve viendo tuyas, que Laura Bozzo hizo algunas declaraciones que porque tú la odias y que por eso salió de Televisión Azteca. Ahora resulta que las que se van, yo tuve la culpa. No, hombre, yo no tengo ese poderío para nada, para nada. Si Laura Bozzo salió de Televisión Azteca es porque los anunciantes no querían anunciarse en su programa. Y obviamente, un programa de Televisión tiene que ser un negocio y tenemos que estar de acuerdo con el público y con los anunciantes. Entonces, si los anunciantes dijeron no queremos a esa mujer, pues le dieron las gracias. Porque no está en Televisa, porque no está en Univisión, porque no está en la televisora de Perú, porque no la quieren. Pero de eso a que la odies, pues no. No me interesa, ¿eh? No solo no la odio, tampoco la quiero. O sea, me es indiferente. Ahora, ¿hay amistad entre artistas y periodistas, Pati? Yo te puedo decir que tengo pocas amistades con ciertos artistas y con ciertos periodistas, nada más. Pero se cuentan con los dedos de las manos. Ahora, últimamente he leído y escuchado también muchos comentarios escarnios de gente que ha trabajado contigo, que has apoyado, o que fueron parte de alguna generación tuya. Y de repente se expresan de una manera que, pues que no logro entender. Y no es que yo me haga la santa y que no hablo mal de nadie. Cuando alguien me cae mal o tengo que expresar algo, lo digo. Claro, claro. Pero hacerlo público, decirlo cuando hay que agradecer y dejar pasar. ¿Qué opinión te merece todo eso? Las personas que han trabajado conmigo y específicamente algunos hombres o algún hombre que se expresa desagradablemente de mí, pues lo único que pienso es que es muy mal agradecido. Y pues me da pena. O sea, no me detengo a investigar qué trae en la cabeza. Para nada. Simplemente creo que es un pobre hombre. ¿Y con eso? Ya. Ahora bien, de todos los reporteros que tú has conocido, que siguen vigentes, hombres y mujeres que han trabajado contigo, y tú como te tenemos considerada como una maestra del periodismo, que si tuvieras que decidir qué trabajo apruebas y cuál repruebas de esos reporteros que ves ahora, cuál apruebas y cuál repruebas. Evidentemente hay muchos que han hecho muy buen trabajo. Yo te puedo hablar de Chucho Cisneros, que ya no es reportero, que está trabajando directamente con nosotros en otra área, en Televisión Azteca, que es extraordinario. Es el mejor investigador que te puedas imaginar, el mejor periodista. Es uno de los pocos periodistas que Vicente Fernández, en una entrevista, se acercó y se recargó en su hombro y se puso a llorar. Eso habla de la calidad humana de él, pero de la confianza de Vicente a Chucho. Hay otros que muy lamentablemente, pues, se han regodeado más bien, no en informar, sino en hacer chisme o en hacer alaraca de suposiciones. Entonces, esos, ¿para qué mencionarlos? Está la red, las redes, el internet lleno de ellos. Ahora, ¿qué opinas de que ahora cualquier persona es tanto reportero como conductor de espectáculos? ¿Cuándo es una especialidad? Cuando eres joven, general, y me refiero a los adolescentes, siempre estás admirando a alguien. Y crees que es muy fácil llegar a ese alguien, llegar a ser ese alguien. Yo recuerdo muchas veces que, ya estando en Televisión Azteca, me llegó la hija de un ejecutivo, una hija ya mayor, ¿no?, de como de 30 años, que quería ser conductora. Y le dije, ¿qué experiencia tienes? No, no tengo ninguna. Le dije, mira. Y quería producir y conducir. Le dije, vamos a hacer una cosa. Te voy a poner de tarea que vengas a la oficina y vas a ver los programas de televisión y me vas a decir tú cuáles son las fallas y cuáles son los aciertos. ¿Cómo? ¿Voy a hacer eso? Yo, sí, necesito para saber dónde te voy a encaminar, si eres productora, si eres conductora, si eres reportera, si eres editora. Se fue. ¿Cómo crees? Han llegado otros donde quieren ser Javier a la torre, pero cuando los pones a reportear, automáticamente dicen que no. Muchos de ellos creen que es sencillo llegar a tu silla o a la silla de Javier o del que me digan, pero hay mucho bagaje, hay mucho trabajo, hay mucha investigación, y es estarle dando todos los días las 24 horas. Tú no trabajas nada más en este momento, ya estudiaste, ya investigaste. Y te refiero a esto porque la mayoría de las personas cree que es muy sencillo. No es lo mismo sentarse y hacer una entrevista que prepararse para hacer una entrevista. ¿Qué pasa con la mayoría de las gentes? De muchas de las que están en redes haciendo entrevistas o noticieros o lo que sea, no tienen sustento, no tienen ninguna base, no hay estudios, y se dedican a inventar. Un buen día me entero que me habla alguien y me dice, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Es que leí o vi un video donde dicen que la cocina de tu casa se incendió. Pues no. Es que también me dijeron que no sé qué le pasó a Pedrito sola. No, están bien. La mayoría de ellos cree que si van a inventar una situación como esta, van a ganar dinero, van a tener seguidores, van, 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 van. Pues no. Es muy triste la cantidad de desfachatados que están en redes. Muy triste. Sí, porque son muchos, Pat. Son muchos. Son muchos, yo puedo entender que por la pandemia busques la manera de tener algún ingreso, pero no puede ser así, es como si yo quiero cantar ahorita. Ándale, o actuar. No, pues no. Nunca se me dio, aunque dicen que los periodistas somos, ¿qué? Actores frustrados. Sí, no, hombre, ¿de dónde? Para nada, no, 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 para nada. Pero para todos se les hace, mira, si quieres platicar con alguien, ve y te tomas un café, ¿no? O lo invitas a tu casa un día a comer y te la pasas bien y es una chorcha divina. Pero ya para sacarle carnita al asunto, no, no, no es fácil. Y luego también ejercen un lugar que es muy peligroso, pero que te tienes que ganar con los años como lo has hecho tú. ¿Y tú? El ser un líder de opinión. Claro. Y tú eres una líder de opinión, la más calificada de este país. Gracias. Entonces tú puedes decir algo y te pueden refutar, pero tú también puedes refutar. Pero yo no entiendo cómo todo mundo quiere ser un líder de opinión cuando tú bien lo dices. Tienes que trabajar y tienen que pasar los años, porque también tienen que ver los años. Hombre, claro. No puedes ser un líder de opinión a los 20 años, menos haciendo estas cosas que no son lo tuyo, que no eres periodista, que no eres entrevistador o entrevistadora. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces es que a veces es como hasta ofensivo. Es como si yo decidiera en este momento ser una cirujana plástica. Pues no. ¿Creen que el ser periodista o comunicador es sencillo? Y es muy fácil. No. Se estudió una carrera. Se estudiaron especializaciones. Y has jalado el, ¿cómo se dice? La carreta. En serio. No es tan sencillo. ¿Y sabes cuál es el peligro, Pati? La desinformación. Uy, sí. Porque el público se va con lo que lee en alguna revista. Sí. Con lo que la vecina le dijo que escuchó porque lo oyó, porque lo leyó. Sí. Y no solamente en espectáculos. En todo. En todo. Y eso es gravísimo. La desinformación es tremenda, tremenda. ¿Cuáles son, Pati, las batallas que has tenido que enfrentar con, ahora que está tan de moda esto del movimiento de Me Too y las mujeres que se están, que para mí es un asunto muy complejo y que también he sido criticada, que porque no defiendo a las mujeres. Sí, sí las defiendo. Claro. Pero esto ya se convirtió en una cosa muy compleja. Sí. Por supuesto que se defienden a todas las mujeres que han sido violentadas. Por supuesto. Pero de ahí a que te unas al hinchamiento de un hombre que ya está en manos de las autoridades, lo que vaya a pasar con él es otra cosa. Pero desde que salió el tema de Andrés Roemer, yo llevo, ¿qué te diré? Desde ese entonces hasta acá, insultándome que por qué no hablo. Ya, sí, sí lo hablé. Dije que estaba de patitas en la calle. Sí. Y hoy día, obviamente, ya está en manos de las autoridades. Yo ya no puedo hacer nada. Y además, ¿yo qué voy a hacer? El hecho de que fue parte del equipo de Azteca, yo no tuve nada que ver. Pero de ahí a que salga yo con que defienda, pues claro que estás de acuerdo con ellas. Claro que impulsas este movimiento, pero nunca linchar a una persona. Pase lo que pase. Y ahora, como mujer y mujer profesional, ¿cuáles son esas batallas que has tenido que librar? Y las más encarnizadas con la misma gente que ha querido ocupar tu lugar, quitarte de esta silla que te has ganado con tantos años de esfuerzo. ¿Cómo es esta lucha, Patti? ¿Cómo es estas estrategias que tienes tú misma que hacer y que elaborar para evitar problemas, ser diplomática, seguir luchando y seguir trabajando? Mira, hay un asunto muy importante. Yo no le doy cabida a la envidia de que si alguien llega y tiene un programa de televisión similar al mío. Cuando empezó ventaneando, lo primero que me dijeron es que va a salir Talina Fernández con el programa fulano de tal. Y mi respuesta fue, peor para Talina, porque yo tengo mi mente en este programa y tengo la libertad en esta empresa de hacer lo que me gusta hacer. Salió otro programa y no le hice caso. Pero llegó un momento en que cuando eran ocho programas o nueve programas, claro, salía uno y salía del aire, entraba otro y salía del aire. Cuando estaba en el octavo, en el noveno, yo dije, ¿qué tonta soy? ¿Para qué estoy contando? Si el mundo es muy grande, si somos ciento, no sé cuántos millones, ciento veinticinco millones de mexicanos, pues hay para todos, ¿no? No me preocupa de que si llega fulana de tal a un programa de Azteca como es Venga la Alegría. ¿Para qué me preocupo? Si la investigación que hace Ventaneando la toman íntegra para Venga la Alegría, pues qué más orgullo que ese, ¿no? Hoy Ventaneando se ha vuelto como una agencia de información, porque no nada más es Venga la Alegría o es el programa de Mimi o es el programa de Inmevisión o el de Univisión. Así es, la información es de todos. En cuanto la damos a conocer, es de todo mundo. A mí no me preocupa eso. Siempre he sido muy clara de que mientras yo haga lo que debo de hacer y sigo dando resultados a la empresa, pues ya con eso, ¿para qué quiero más? Ahora, me imagino, Pati, que has tenido mucho que callar, como algún día dijiste, a mí me pagan más por lo que callo que por lo que digo. Sí, sí. Y a ti también. Dios, por qué. No te hagas. En eso somos igualitas, Mara. La ética por delante, ¿a poco no? ¿Hasta dónde has tenido que callar? Y que tienes aquí la nota y tienes aquí la bomba y la has tenido que tapar. Todos los días hay algo que tapar. Todos los días hay algo que callar. Y no porque la persona te lo pida. Sino porque la forma en la que te enteras, si ellos no lo han hecho pública, yo no tengo por qué hacerlo público. Y sí, hay cosas que al principio Mara sentía como comezón. Ay, lo tengo que decir. ¿Y cómo le hago? Y después dije, ¿para qué sufro? Pues no, que lo digan otros. Y ya, cuando se hace público una situación, entonces, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, el tema del dinero, no es bueno comentarlo. No. No. Pero sí les voy a platicar una anécdota. Este personaje ya no existe. Cuando yo llegué a Televisión Azteca hice de todo. Fui directora de producción, fui directora de imagen, fui directora de... ¿Productora? Todo. ¿Tenía otros programas? Al inicio me tocó firmar a todos los elencos de todas las telenovelas de Azteca. Todos. Y me estrené en ese asunto porque yo no tenía la menor idea. Claro, me asesoraban los abogados, me asesoraba la gente de los dineros. Y de los primeros, Rogelio Guerra. Entonces, pues imagínate, venía la telenovela de... Creo que fue nada personal, ¿o cuál fue? La de Rogelio... No, el... Ay, no me acuerdo. Bueno, el caso es que, pues, la negociación ya estaba lista porque ya la íbamos a cerrar y ta, ta, ta. Y Rogelio me invita, antes de firmar, a Sambors para dejar claro todo. Pues ahí voy a Sambors, me siento con él, llegó con su esposa, ta, ta, ta. Oye, que mira que vas a trabajar de tal y tal y tu personaje y lo que tú quieras y mandes. Y ya cerramos con este sueldo. Pero es en dólares, ¿verdad, Pati? Le dije, no, no es en dólares, es en pesos mexicanos. Tú dime si lo firmas o no lo firmas. Y lo firmó. Pero, obviamente, él vio mi inexperiencia y dijo, de aquí soy. Y él ya creía que iba a ser en dólares. Dije, no, en México pagamos con pesos. Claro. Obviamente, hace 28 años, 27 años, yo supe de eso y es la primera vez que lo comento. ¡Y! ¿Qué tal? Y como eso, te puedo platicar algunas otras cosas. A ver, cuéntame otra. No, no vale. Oye, mi Pati, bueno, a mí me sorprende verte y verte con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y que entras al programa y no se ve una mujer que está tensa, una mujer. ¿Cómo has visto primero tu evolución en estos 25 años? Porque se crece como mujer, como profesional, como madre, como abuela. ¿Cómo has visto tu evolución? Y cómo mantener esa paz y esa tranquilidad cuando son momentos de caos. Bueno, sabes bien que practico yoga, que practico meditación. Y tengo muchos años ya de psicoanalizarme. Muy lamentablemente, mi psicoanalista falleció el año pasado. Pero me dejó muchas armas para saber cómo seguir en la vida. Pero aquí lo más importante es pensar que lo único que tenemos es este momento. No angustiarnos por lo que va a pasar mañana, ni planear un futuro de 15, 20, 5 o 2 años. Porque no lo sabemos. Bastante tenemos con lo que estamos viviendo en este momento. Antes de entrar al aire, me tomo un momento de relajación, de estar, son 2 minutos o 5 minutos, de estar conmigo y de poner más atención a lo que hay en un libreto, de cómo manejar una situación. Y eso me ha ayudado. Me ha ayudado el que estoy muy contenta de llegar a vieja. ¿Ay, cuál vieja? Bueno, a mis 70 años, ya es una persona mayor. Bueno, digamos persona mayor, ¿no? Pero lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, cómo han mantenido y mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos. Eso, pues eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia. Estoy bien con mis hermanos, estoy bien con mis amigos. Eso es lo que vale. El trabajo es una ganancia, pero estoy bien en el trabajo. Así es que no puedo pedir más. Hay muchos reporteros que, reporteros de nosotros de Televispectáculos, que dicen, es que alguien comentó, es que dicen, que eso, pues, que mejor que lo digas tú, que Pati tiene un cuartito donde ella medita. En mi casa sí. ¿No? ¿En tu foro? No. Que tienes un cuartito ahí donde tú meditas. No. Porque llegó al budismo a tu vida. Y todos se preguntan, ¿cómo habrá llegado el budismo a la vida de Pati? Por Raúl Velasco. La parte espiritual que he fomentado de muchísimos años tiene que ver Raúl Velasco. Raúl Velasco fue quien me presenta a los de la Universidad Maharishi, pero te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Él nos da a conocer a todo el equipo de trabajo, no creas que a mí en lo personal. Llevó a la gente de la Universidad Maharishi. Eso, cada quien decidió si continuaba con esas técnicas o no. Yo sí continué. Mi marido también. Mis hijos también. Y entonces yo empiezo a practicar con las técnicas de la Universidad Maharishi, pero también Raúl, de alguna forma, me presenta o me entero por él de Casa Tibet, México. Y hace 16, 18 años o un poco más, ya perdí hasta la cuenta, un día Mónica Garza me dice, oye, resulta que Tony Karam va a dar una conferencia, vamos. Y fuimos un grupo de televisión azteca. Unas siguieron, otras no siguieron. Y es como me involucro en Casa Tibet, México, a tomar los cursos, a tomar las prácticas y a continuar con un trabajo muy importante de conocerme y de conocer, sobre todo, algo que va a sonar medio curioso, sobre el vacío de la vida. Eso me ha llenado y eso me ha permitido continuar conmigo y con mi entorno. ¿Qué es lo que tiene el budismo que permite tener esa posibilidad de autoanalizarte y de estar en paz? Mira, nada es permanente. Todo está cambiando. El cambio es permanente y lo tenemos que entender. Una persona que practique el budismo tiene que entender que lo mejor de la vida es la compasión, es la bondad, es el amor, es el entendimiento, es la comprensión y la comunicación. No es algo sencillo, es difícil practicar todo esto, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque tengo una mejor vida a partir de que practico budismo. No es sencillo, lo vuelvo a repetir. La práctica te lleva a tener una buena muerte y a pensar en la muerte permanentemente para que entiendas que debes de tener una buena vida para tener una buena muerte. ¿Y es cierto que viajas a la India, que viajas al Tíbet y que te pasas tiempo allá? Sí, pero no como lo puede pensar la gente. Los viajes que hacemos a Asia, sobre todo a Tailandia o lo que sea, es con un grupo de Casa Tíbet, donde sí hacemos ciertas prácticas, pero también conocemos la historia de esos países. ¿Qué interesante? Muy interesante. Oye, Pati, ¿y es cierto que te ofrecieron ser diputada? Sí. Sí, les dije... Esa fue mi respuesta. Una carcajada kilométrica y les dije que no. ¿Pero cómo te dijeron? Así, así como tú me lo dijiste. Oye, Mara, ¿no te gustaría ser diputada? ¿Cómo? ¿Y de qué partido? No me dijeron de qué partido. Y entonces yo dije no, pero sí es cierto. ¿Y tú qué opinas de todos los actores o cantantes o futbolistas que entran a la política? Que son la desgracia de este país. Las personas que ejercen la política deben de ser personas preparadas en política, en economía, en todo lo que te puedas imaginar, pero no en que son buenos cantantes o que son actores. La dramaturgia no funciona, que a veces sí, en la política, pero son una vergüenza que acepten. ¿Cómo están aceptando? Pues que se creen. No, eso es para los políticos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿y también es cierto que están planeando hacer tu bioserie? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Te platico que puede ser que sí. ¿Qué maravilla? O evidentemente en Azteca o en alguna plataforma. Puede ser en cualquiera de las dos. Pati, pero... Eso se va a llevar mucho tiempo, Mara. Es un proyecto muy interesante que tenemos porque tenemos el archivo más importante del espectáculo en este país. Amén de lo que tiene Televisa. Es un proyecto que se puso encima de la mesa que todavía no doy el sí completo, te soy sincera, pero ahí está, ahí está. Pero la bioserie también es tu vida. Sí, claro. Y vas a contar todo. Ay, mi vida es muy aburrida, Mara. Mi vida es muy aburrida. Mi vida lo interesante es lo que he ejercido como periodista. Lo demás no vale. Pero sí, va a ver, me imagino que es... O sea, con todo ese archivo que tienes y todo lo que sabes que no has dicho, ¿lo vas a decir en la bioserie? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Pero todo está en planes, ¿eh? Ni siquiera en papel. No, todavía no. Ay, Dios mío, santísimo. ¿Verdad? Oye, qué emoción. Bueno, Pati, y decías que ya, es que estoy vieja, tengo 70 años, yo te veo perfecta. Y en algún momento de la pandemia, cuando te dan más, o cuando has tenido tiempo y que te lo das para reflexionar, ¿te ha pasado por la mente en retirarte? A veces sí, pero tampoco me quiero perder la noticia, Mara. Entonces, pues, obviamente, la noticia de mi muerte. Entonces, yo hago la broma de que a lo mejor me toquen el foro. Y entonces, que estén preparados los que están a mi lado, para que rapidito empiecen con toda la información. Y de todas las personas, o sea, por lo pronto no, porque también decían que te ibas del programa, y lo que comentabas hace un rato. Entonces, por lo pronto, Pati Chapoy no se retira. ¿Has visto en el rostro de alguna de tus colaboradoras o de alguna persona a quién dejarle la estafeta? A quién, en el momento que tú lo decidas. ¿O quién podría ser tu sucesora, por llamarlo así? Sí, sí, sí. Porque nadie sucede a nadie. Sí, 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 sí. ¿Has visto a alguien, le has visto este amor por la carrera y estas ganas de decir si ella puede ser? He pensado más en Pedro Sola que en ella. En el Pedrito. Que en alguna mujer, te soy sincera, en Pedro Sola. Porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países. Pedro puede decir lo peor de cualquiera, lo peor, y me lo achacan a mí o se lo achacan a Daniel. Pero a Pedro le permiten todo, absolutamente todo. Y es responsable, es trabajador, no es periodista, porque de repente llegué y me dice, ay, ¿qué crees? Estuve platicando con no sé quién y me dijo ta, ta, ta. Le dije, ¿y no sacaste el celular y no lo grabaste, Pedro? No. Le digo, Pedro, ¿cómo si estaba ahí? Él no es periodista. Pero tiene ese ángel maravilloso que puede, obviamente, continuar él solo. Con el equipo, obviamente. ¿Y lo has platicado con él? No, se asusta. Si se lo digo, va a llorar, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Es de lágrima fácil? Sí, claro. No, 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 Pati, no digas eso, por favor. Ay, Dios de mi vida. ¿Y ya no le están dando anuncios de mayonesas, verdad? No, pero no sabes cómo se lo arrebatan, sobre todo en las redes, la cantidad de comerciales que está haciendo. se lo arrebatan. Lo que hace un error, o sea, de lo malo, siempre va a salir algo bueno. Por supuesto, pero lo bueno de Pedro es esa comunicación que ya, que ya, este, hizo con el público, eso es lo más lindo. Es que a Pedrito Zola le pasó lo que le pasó a Coque Muñiz con el himno. Ajá, ándale, exacto. Que ya es, Coque, se habrán equivocado más artistas, pero Coque es el que se equivocó en el himno nacional. Claro. Igual, Pedrito, ¿qué? Tenía que decir McCormick y dijo Hellman. Algo así, ya ni me acuerdo. Sí, ¿verdad? Pati, y bueno, pues, ¿qué viene ahora para ti? ¿Qué, qué, qué proyectos tienes? ¿Vas a hacer más programas? Porque han tenido muchísimos. Sí, tienes toda la razón. Pues mira, hoy hay un cambio en la dirección de Azteca, va a depender lo que decidan ellos. Mientras tanto, el programa sigue y lo hacemos con mucho gozo y con mucho interés de que continúe. ¿Y qué le dirías a este público fiel, a ti, a tu equipo, aventaneando de todos estos 25 años maravillosos de aventura? Lo único que puedo decir es dar mi agradecimiento a todos, no nada más al equipo cercano, sino a todo el equipo técnico, obviamente a la gente de promoción, a los contadores, administradores, al jurídico de Azteca y sobre todo a Azteca, a los Salinas que me han dado la maravilla de algo que no se da con facilidad, que es la libertad para que yo pueda ejercer el trabajo que creo que es el conveniente para aventaneando. Eso es lo más importante. ¿Cómo no? Agradecer la libertad que tengo para ejercerlo. ¿Y a tu público qué le dices? Se los voy a agradecer siempre. Muchas gracias a todos, muchas gracias. ¿Y algo que quieras agregar, Pati? A ti, agradecimiento porque siempre estamos en la misma, ¿no? En la misma. En la misma. ¿Y ya nos hace falta el cafecito? Por favor. Y platicar. Y yo te agradezco infinitamente, Pati, porque sí, 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 apoyas a las mujeres, me consta. Claro, por supuesto. Las apoyas, nos apoyas, siempre tienes oídos para escuchar nuestros problemas, nuestras pláticas e independientemente de que seamos primas, somos compañeras y somos colegas. Colegas, yo te admiro y te respeto. Igualmente, Mara. Y nos vemos bien prontito. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Mara. Gracias a ti, mi Pati. Y espero que a la próxima ya camines bien. Ay, sí. Después de que me hagan la cirugía. Mira quién viene. Ay, fresa. Ay, no, cosita, es un bombón. Ay, bueno. Es un bombón. Qué lindura. Pati Chapoy. Gracias. Pati. Pati Chapoy aquí en Casa Alvaro. Gracias, Pati. Eso, bravo, Ignorado. Mucho abrazo. Gracias. 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 Gracias.